También creé una formación de danza online, que ha funcionado súper bien. De hecho ahora sigo con ella y estoy ampliándola. Yo durante el confinamiento, pues mira, se ha grabado un videoclip con Andy Luco de una canción que lleva más de dos millones y medio de visitas. Luego trabajo también con un artista en Canadá, que para mí es un lujo cruzar el charco de alguna manera, pasar a América sin tener que desplazarme, ¿no? 150.000 seguidores en YouTube. Súper poderoso. Entonces un día comenté con él simplemente que estaba haciendo este curso y me dijo, pues yo quiero que tú dirijas ese equipo. Tengo un grupo de aquí de Barcelona que son conocidos y han confiado en mí para lanzar su VP y acompañar a este grupo a su lanzamiento. Así que estoy muy emocionado. Y del otro lado veo esas caras y no, tío, yo quiero trabajar contigo. Y bueno, tengo tres propuestas, una de Colombia, de Argentina también. O sea, a todo el mundo le están saliendo cosas y a mí también. De repente me aparece gente que me necesita, que quiere mentorías, que quiere trabajar. Y lo estoy haciendo con gente que yo veía que es inalcanzable, ¿no? Para colmo, acabo de sacar el disco el 18 de septiembre. Este fin de semana he tenido dos conciertos, el viernes y el sábado, con todas sus medidas de seguridad y todo vendido, los dos conciertos. Entonces, una de las bandas que tú admiras como fan o como seguidor, que llame y toque tu puerta, pues para mí, bueno, es que no tiene muchas palabras. He tenido y el programa, Dani, te puedo asegurar que ha colmado mis expectativas, pero más del 100%. Es una cosa demoledora. Esto fue un mensaje que me mandó Pablo, que es un e-manager de esta última edición y que está junto a 30 e-manager o 30 y tantos más creando algo muy grande. Artista, productor desde Mallorca y me mandaba este mensaje de un artista de Colombia con gran historia, nacionales, busca mejorar la visibilidad. Otro desde Rotterdam, han contactado con nuestro e-manager Ibelis, o sea, están teniendo conexiones de propuestas, propuestas, propuestas. Y esto pasa porque ellos están todavía prácticamente arrancando y tienen, están teniendo ya, dando pasos hacia adelante. El caso de Adrián, Adrián es otro e-manager al que aprecio y, bueno, que se ha formado en esta última edición. Argentino, imagínate la situación que tienen en Argentina nuestros hermanos. Bueno, pues fijaos, este mensajito, bueno, me mandó un e-mail que casi me hace llorar, no sé si lo podemos ver ahí, porque es una persona altamente emotiva y que ha descubierto otro mundo. Dice, me has dado una idea para estar en la onda con los precios y demás. Quería contarte mi experiencia en estos momentos, mi querido Dani, y si quieres compartir este mensaje con tu comunidad, más que bienvenido para ayudar a cambiar mentalidades y el sí se puede mental que cada uno tenemos para colaborar con los demás, que sepan de lo que fue capaz tu programa Manager Evolution de transformar. Puedo contarte que ni siquiera aún haber llegado a realizar una campaña, haber activado o puesto aún el acelerador a fondo, como quien dice, solo compartiendo en redes sociales, logrando visibilidad. Bien terminado el programa hace una semana o poco más, me encuentro ya arrancando la gestión con acciones concretas con dos artistas argentinos, un artista de Colombia ingresando esta semana. Por otro lado, me han contactado directamente ya otra persona del ambiente prensa, viendo que realicé la capacitación de Manager Evolution y sabiendo que me capacité contigo. Me ha requerido, bueno, que por favor le imparta capacitación, formación, o sea, está comenzando a diversificar sus ingresos y sobre todo a ver que esto es posible. Ese es mi principal objetivo. Y luego, María Luisa, que es una Manager de la primera edición, que ya la conocéis, estuvo con nosotros hablando y que me gustaría, por favor, que vieras esto que sucedió cuando estábamos en el mes y medio de programa. Creo que hemos aprendido todos muchas cosas y creo que esto es el principio de muchas cosas. De hecho, bueno, yo quería compartir con vosotros que ya estoy recogiendo frutos del hecho de estar haciendo este curso, porque hasta sin tiempo para poder desarrollar las estrategias que quiero empezar a trabajar con Dani, por conocidos que ya sabían que estaban haciendo esta formación, me han contactado para empezar con un proyecto que creo que va a ser de expansión muy rápida. Gracias.